Voy a preparar un pan de leche. Vamos a comenzar con el engrudo. Aquí tengo un sartén en la estufa y lo tengo a una temperatura mediana. Voy a agregar 175 gramos de agua, 35 gramos de harina de pan o harina fuerte. Vamos a mezclar todo esto muy bien hasta que tenga una consistencia cremosa. Vamos a usar una espátula o un globo de mano. Esto va a durar aproximadamente de 1 a 2 minutos. Vamos a asegurarnos que no queden grumos en la mezcla. Aquí vamos a apagar la estufa. Si se fijan aquí tiene una textura cremosa. Aquí ya el engrudo está listo. Lo vamos a pasar a un traste y lo vamos a llevar al refrigerador de 30 minutos a 1 hora. Opcional ustedes también pueden preparar este engrudo un día antes de preparar este pan. Vamos a necesitar un molde de 9 x 5 pulgadas previamente engrasado. Voy a agregar a este tazón de la batidora 340 gramos de harina de pan o harina fuerte, 3 cucharadas de azúcar granulada, una cucharadita y un cuarto de levadura instantánea, media cucharadita de sal. Voy a usar el globo de alambre. Voy a mezclar por 30 segundos a una velocidad mediana. Aquí voy a apagar la batidora. Voy a agregar 42 gramos de huevo entero, 140 gramos de leche tibia. Voy a prender la batidora a una velocidad mediana. Si se fijan aquí el engrudo tiene una textura firme y tiene líquido en la parte de abajo. No le agreguen el líquido que tiene el engrudo. Voy a mezclar por un minuto a una velocidad mediana. Aquí voy a apagar la batidora y voy a cambiarlo por el gancho. Y vamos a mezclar todo esto por 5 minutos a una velocidad mediana. Agrego 3 cucharadas de mantequilla sin sal a temperatura. La masa va a tener una consistencia pegajosa, chiclosa. Así es la textura de esta masa. Aquí voy a apagar la batidora. Ya pasaron los 6 minutos. Aquí tengo 93 gramos de harina para pan. Voy a agregar un poco de harina en la mesa. Agrego toda la masa en la mesa. Y voy a comenzar a amasar. La masa va a tener una textura muy pegajosa y va a ser muy difícil de amasar. Ustedes pueden poner harina en las manos o pueden poner aceite para facilitar el amasado. Vamos a amasar por alrededor de 6 minutos. No vamos a agregar más de los 93 gramos de harina para pan. Yo voy a usar esta palita de plástico y esto me va a ayudar a despegar la masa de la mesa. Seguimos amasando por alrededor de 5 a 6 minutos. Aquí sigo agregando harina en la mesa y voy a usar una palita de plástico para remover la masa que se quedó pegada en la mesa. La masa va a tener una textura elástica. Así es como debe de quedar. Aquí voy a agregar el resto de la harina y sigo amasando. Aquí ya pasaron los 5 minutos de amasado. Voy a formar una bola grande. Y la bola va a tener una textura pegajosa. Así es como debe de quedar. Aquí la masa está lista para reposar. La voy a poner en un tazón. La voy a cubrir con un plástico y la voy a dejar reposar de 30 minutos a 1 hora. Aquí la masa está lista. Reposó por aproximadamente 1 hora. Vamos a poner un poco de harina en la mesa y vamos a poner la masa. Aquí voy a formar una bolita grande. Voy a cortar la masa en 3 partes iguales. Yo voy a pesar cada bolita. Es de aproximadamente 245 gramos a 250 gramos. Aquí voy a comenzar a darle forma a esta bolita. Voy a poner un poco de harina en el rodillo. Y vamos a aplanar hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a doblar la punta de arriba y la punta de abajo. Y ponemos más harina en la mesa. Aplanamos. Y con el rodillo vamos a girarlo hacia arriba y hacia abajo. Doblamos nuevamente la parte de arriba. Y vamos a enrollar hacia adentro. Aquí voy a voltear y voy a presionar con los dedos las orillas muy bien para que todo quede sellado. Lo voy a poner en un molde de 9 por 5 ya previamente engrasado. Y vamos a poner la primera bolita. Y seguimos haciendo el mismo proceso hasta que terminemos con las 3 bolitas. Aquí ya terminamos de poner todas las bolitas. Vamos a poner en este plástico aceite. Y vamos a voltear el plástico. Y vamos a dejar reposar esta masa de 30 minutos a 1 hora. Para el glaseado vamos a necesitar una yema de huevo grande. 3 cucharaditas de leche. Vamos a mezclar todo esto muy bien y vamos a reservar. Aquí la masa reposó por alrededor de 50 minutos. Vamos a remover el plástico. Y con una brocha vamos a barnizar la parte de arriba de la masa. Lo vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por 25 minutos. Aquí el pan salió del horno. Lo vamos a dejar reposar por 5 minutos. Aquí ya pasaron los 5 minutos. Voy a poner el pan en una rejilla. Este pan está listo para probarlo. Vamos a cortar un pedazo de este pan de leche. Si se fijan aquí el pan tiene una textura elástica. Y está muy suave. Esta receta de pan es muy fácil de preparar. Espero les guste este video. Deditos arriba. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!